Según Transmilenio, el plan piloto para instalar puertas anticolados, que incluyen unos sensores eficientes a la hora de arribo del bus al vagón, iniciará en una estación del sistema. Estamos tratando de probar mecanismos que eviten que el usuario pueda manipular o forzar las puertas. Obviamente esto también va a permitir que haya menos evasión del sistema por forzamiento de puertas. El objetivo es evitar los miles de usuarios que hoy suben de manera ilegal al sistema y también los accidentes, ya que dos personas han perdido la vida este año por intentar colarse en Transmilenio. Gran parte de los accidentes que tiene Transmilenio son por malas acciones de los usuarios, malas prácticas. Entonces eso es lo que busca ante todo, evitar malas prácticas de los usuarios. Vamos a instalar unas puertas y vamos a hacer pruebas para ver si funciona correctamente el sistema o no. El proyecto que evitaría estas acciones fue presentado por un grupo de jóvenes y una vez sea aprobada su efectividad, se replicaría en las demás estaciones de Transmilenio.